¿Qué tienes que hacer? Pero eso va a ser siempre, tienes que hacer de tres días a la semana ir al cerro por ley. En cambio ahora usamos... Me llevo mal del sol. Con la leche la venía. Me ayudo con el cuchillo porque son 180 grados de temperatura. Gracias a este sistema de usar energía solar a mí me cambia la vida. Yo me cansé de ser pobre. Yo me crié, soy nacida y criada en Villaseca. Eso significaba que yo vi como mi madre, mis hermanas tenían que ir al cerro por leña. Por lo tanto yo también pasé eso. De ir cada vez más lejos por un trozo de leña. El daño que le hicimos al medio ambiente nunca lo vamos a recuperar. Pero ahora, gracias a todas estas capacitaciones que yo asistí antes de iniciar todo este asunto del restaurante solar, yo me capacité en muchos sentidos. Y sobre todo como organizarme como mujer, como dueña de casa, como madre. Aprendí a que yo soy dueña de mi tiempo. El tema de las cocinas solares y el tema de la gastronomía en general, es un tema que principalmente se ha vinculado siempre con las mujeres, con el desarrollo femenino de la actividad. Y es por eso que también este proyecto de una u otra forma busca, por un lado, generar, como bien te señalaba, energía limpia y una forma de aprovechar un recurso que está allí los 365 días del año, por lo general, en la zona interior de la región de Coquimbo. Pero también a la vez integrar una nueva forma de ingreso. Vamos a seguir comiendo pollo. Muy bueno, ¿verdad? Una de las formas más económicas de salir un poco de ciertos niveles de pobreza, se podría decir. Evitar un poco la depredación de la naturaleza, los pocos árboles que quedan acá, como le explicaba mi hija. Y es un buen instrumento, digamos, para poder salir de alguna, cierta marginación que ocurra acá, por lo menos en la zona. No. No. Gracias por ver el video.